Soy Carmen Cuevas, profesora colaboradora del Practicum del Máster de Psicopedagogía. Formo parte del equipo de profesores que acompañamos a los estudiantes en las aulas virtuales. Nuestra función es acompañar a los estudiantes en el aula virtual para la realización de las actividades de aprendizaje. Mantenemos un contacto personalizado con el estudiante y con vosotros como tutores o tutoras del centro. Entendemos que la comunicación entre la universidad y los centros de prácticas es un aspecto determinante en la calidad del Practicum. El periodo de prácticas es un momento privilegiado para los estudiantes porque permite encontrarse con la realidad de los profesionales de la psicopedagogía. Este periodo tiene como objetivo que el estudiante pueda establecer puentes entre la teoría y la práctica. Es el momento de conectar los conocimientos construidos en la universidad con los conocimientos del ámbito profesional y es, por tanto, un momento fundamental para alcanzar las competencias que define la profesión. A continuación, compartimos con todos vosotros, tutores y tutoras de centro, los aspectos fundamentales que definen el Practicum del Máster de Psicopedagogía. El profesor colaborador de la asignatura contactará con vosotros en al menos tres ocasiones, a inicio del semestre, durante el semestre y a final del semestre. La comunicación será mediante correo electrónico, pero si fuera necesario también podemos contactar telefónicamente o por videoconferencia. Los estudiantes desarrollan diferentes actividades en el marco de la asignatura y éstas responden a la secuencia de un proyecto de intervención psicopedagógica, detección de necesidades, diseño, implementación y evaluación de la intervención psicopedagógica. Un aspecto fundamental que define el proyecto es que la intervención del estudiante debe ser justificada y coherente con los objetivos generales del centro. Por este motivo, es indispensable que desde el centro de prácticas se facilite la información necesaria, tanto a través de procesos de observación como mediante entrevistas o consultas de documentación. En este momento, vuestra supervisión como tutores o tutoras es fundamental e indispensable. Además, la propuesta del estudiante debe ser consensuada y tener vuestro visto bueno para que pueda ser aceptada. Las actividades que se llevan a cabo durante el semestre se integran en un proceso de evaluación continuo. Al finalizar el periodo de prácticas, os enviaremos por correo electrónico el informe de evaluación del estudiante. El resultado de este informe representa el 30% de la nota final de la asignatura. Confiamos que el vídeo os haya sido útil para conocer cómo funciona el practicum del máster de psicopedagogía. El equipo docente está a vuestra entera disposición para aclarar o profundizar en cualquiera de los aspectos que os hemos presentado. Para concluir, queremos agradecer vuestra colaboración, que es indispensable en la formación de nuestros estudiantes como futuros y futuras profesionales de la psicopedagogía. Muchas gracias. 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 Gracias.